Bienvenidos a esta nueva escuelita de fe. La paz esté con ustedes, como siempre los saludo. Estamos en la UBA y la Libertad, en la Comuna 8 de la Ciudad de Medellín, en este mirador tan hermoso. Ya los niños nos están acompañando. Hola jóvenes, ¿cómo se encuentran? ¡Feliz Dios para el Señor! ¿Y cuál es el tema de hoy? ¡Feliz en los que creen! ¿Cuál es el tema? ¡Feliz en los que creen! Bueno, continúen divisando para que hagamos esta escuelita de fe. ¡Feliz en los que creen! 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 ¡Cierto que'tas tesoreron! ¡Cierto que las cosas son las a la 살짝. ¡Ubören a dónde salas! ¡Dónde están las a las RF! ¡Niños! ¿Cuál es el tema? ¡Felices los que creen! Sí, felices los que creen. Y el evangelista es Juan, capítulo 20, capítulo 19 al 31, y estamos en la segunda semana de Pascua. Doña Sonia, ¿va a hacer el favor de leer el evangelio? Al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, por temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo, la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decir esto, sopló sobre ellos y añadió, reciban el Espíritu Santo, los pecados serán perdonados a los que ustedes los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes los retengan. Tomás, uno de los doce, de sobrenombre el mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Él le respondió, si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creeré. Ocho días más tarde, estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa, y estaba con ellos Tomás, y entonces apareció Jesús. Estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás, trae aquí tu dedo, aquí están mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado, en adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ahora crees porque has visto. Felices los que creen sin haber visto. Jesús realizó además muchos otros signos de presencia de sus discípulos, que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para ustedes, para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. Palabra de Dios. Señor Jesús. Niños, ya Jesús, ¿a quién se les apareció? A los discípulos. ¿Y quién no estaba? Tomás. Tomás no estaba. ¿Y Tomás qué dijo? Que para poder creer que había resucitado, ¿qué tenía que hacer? Mirarle los huecos de las manos y las llagas en las manos y en el costado. Y se apareció nuevamente a los ocho días. ¿Y qué hizo? Le dijo, venga Tomás, métala. Y Tomás dijo, sí, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, sí, claro, porque estoy aquí, ¿me crees? Porque no me crees como los otros que sin haber visto han creído. Y también en este evangelio nos relata una cosa muy buena, muy bonita, que muchos pasamos desapercibidos, que es que Él dice que le sopló el Espíritu Santo y les dio los poderes a los apóstoles que fueron los primeros sacerdotes. Y les dijo, le doy el poder para que vayan y perdonen los pecados en mi nombre, que es el mismo nombre de Dios. Y a quien se los perdone le quedarán perdonados y al que no le quedarán retenidos. Y así como en este relato hay muchos cientos de historias de la vida de Jesús que ningún otro evangelio las cuenta. Este es la U de la Imaginación que hace parte del Corredor Turístico de la Comuna 8. Aquí vamos a realizar la actividad. Niños, si la actividad es sencillita, ¿cuál es el tema? Felices los que creen. Sí, felices los que creen. Entonces mire, voy a escoger a tres que voluntariamente vayan y nos den la espalda. Y los cinco que quedan, esta pelota la van a esconder. Y entonces la actividad va a consistir en que ustedes, en que de los tres que se vayan a hallar la espalda, van a adivinar cuál de esos cinco tiene la pelota escondida. Entonces, por favor, tres voluntarios que se vayan para atrás. Bueno, está Álex, Dulce y Luciana. Voltecen, pues. A ver que estos aquí estén bien volteados. A ver, más para allá. Dulce se voltea. Bien volteados. Cuando yo les digo, cuando voy a llamar a uno de los tres. Voy a llamar a uno de los tres, pero los otros dos se pueden voltear para que miren. Bueno. Bueno, bueno. Entonces vamos a hacer el primero. Por favor, dele la pelota. Eso, escóndela, escóndela, escóndela. Bueno, todos con las manos atrás. Dulce, venga usted. Los otros tres la pueden acompañar. A ver, Dulce. ¿Quién tiene la pelota? ¿Quién tiene la pelota? ¿Quién? ¿Quién? Diga, pues bien. A ver, vaya, mire a ver quién tiene la pelota. ¿Quién la tiene? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tiene la pelota? Vamos a hacer la evaluación de la actividad. ¿Qué tiene que ver el evangelio con la actividad? De creer en una persona. Duro, porque estamos, estoy muy lejos. De creer en una persona. Sí, de creer en una persona. Porque solamente, sí, Lulú. De creernos a nosotros mismos. Sí, tenemos que creer primero en nosotros mismos. Después creer en los demás. ¿Qué otra cosa pueden sacar de la actividad? ¿Cuántos adivinaron? Solamente adivinó doña Sonia. Entonces, ¿por qué no le creyeron a los otros amiguitos? Lulú, como es de buena compañera, de Sofía, y no adivinó que ella tenía la pelota. En cambio, Sonia sí creyó en los gestos que le hacía el hijo, Álex. Le decía con la carita, mami, yo la tengo, yo la tengo. ¿No la vieron? La verdad está riendo. Sí, tenemos que aprender a creer. Creer en los demás. Creer en todos aquellos que se acercan y aprender a interpretar sus actos, sus gestos. De saber quiénes vienen con buenas y malas intenciones. Tenemos que aprender a interpretar todos esos signos. Tenemos que aprender a interpretar cuando esas personas se nos acercan con una buena luz, a iluminarnos. Así como la luna que está por allá, en el fondo, en el fondo, que ya salió, que nos viene a iluminar la noche. Hay personas que nos vinieron a iluminar, nos vienen a iluminar la vida. Uno que nos vino a cambiar la vida fue Jesús. Y tenemos que creer en Él y en el mensaje que nos mandó Dios a través de la Palabra de Dios, a través de ese manual de instrucciones. Y tenemos que aprender más a creer y a seguir sus enseñanzas. ¿Para guardarlos en dónde? En nuestro corazón. En nuestro corazón, sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luciana. Y mi reflexión del día de hoy es que siempre debemos de creer en Jesús y en nosotros mismos. porque si nosotros creemos en nosotros mismos, vamos a tener tranquilidad, paz y vamos a saber lo que nosotros estamos haciendo. Bueno, muy bien, gracias. Hola, mi nombre es Alex y la reflexión del día de hoy es que debemos siempre confiar en Jesús porque Él siempre nos va a estar acompañando en todo lugar, en todo momento y especialmente en nuestros corazones. Bueno, muy bien, gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sofía y la reflexión del día de hoy es que debemos creer primero en nosotros mismos y en Jesús porque así podemos empezar a creer en los demás. Bueno, muy bien, gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es José David y la reflexión del día de hoy es que debemos creer en Dios para tener la fe y creer en todas las enseñanzas de Jesús. Bueno, por fe nosotros creemos en Jesús. ¿Y en qué más? Y en Dios. Y en Dios y en todas sus buenas enseñanzas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es? Es que tenemos que tener fe. Sí, tranquilo, dígalo, dígalo. Tenemos que tener fe en Dios. Sí, señor, y sean testigos de sus buenas enseñanzas y obras. Bueno, muy bien, gracias. Niños, felices los que creen porque sin haber visto han creído. ¿Jesús a quién le dijo eso? A los discípulos. Pero a uno en especial, ¿a cuál? A Tomás. A Tomás porque nunca creyó en él, en Jesús. Nunca creyó en su palabra y en su promesa de vida que había resucitado. ¿Quiénes de aquí son como Tomás? Sí, Dulce, ¿por qué te crees como Tomás? No, no hay mucha razón. Sí, tienes mucha razón porque no haces caso para nada. Vas a cambiar, ¿cierto? Y estás cambiando. Vas a cambiar y estás cambiando. Y tenemos que creer. Tenemos que creer en aquellas personas adultas que nos quieren dar buenos consejos, no regaños, sino consejos porque siempre les he dicho que creemos que cuando una persona adulta nos da un consejo nos está regañando y así no es. Tenemos que ser como ese Jesús al que envió el Padre Dios y él le dio la orden o la orientación a los primeros discípulos de que perdonaran los pecados. De que fueran, hicieran el bien a la gente, de que fueran y perdonaran a todos los demás en su nombre y ser nosotros creyentes, creyentes por encima de todo. Porque felices son quienes? Los que creen. Los que creen que sin haber, sin haber qué? Sin haber visto. Sin haber visto. Sin haber visto han? Creído. Han creído. Porque así como Jesús se apareció en medio de los discípulos y les dijo a todos la paz esté con ustedes. Esa es la misión de ustedes. Llevar siempre la paz a todos los corazones de los demás. Está bien esa misión? Sí, señor. Bueno niños, hasta aquí esta escuelita de fe. Dios los bendiga y hasta la próxima. Chao. Chao. Amiguitos esto ha sido todo por hoy. Espero que la enseñanza de este evangelio por medio de esta escuelita de fe llegue a todos ustedes y no se les olvide que Jesús siempre está en su corazón y que sigan su buen ejemplo de paz, amor y amistad para todo el mundo. Dios los bendiga y hasta la próxima escuelita de fe. Amén.